¿Cuál es su trabajo? ¿Subite a los camiones? ¿Qué pasó, compa? No puedes dejar que se suban a tu camión, esto es un abuso de autoridad. ¿Dónde dice que te puedes subir al camión? ¿Está siendo investigado el señor? ¿Está siendo investigado? Sí, hay una sospecha razonable. ¿Cuál es la sospecha razonable? Hay un caballero que dice que el caballero se lo viene a cerrar y no se está en la acta de molestia. Al hacer las revisiones correspondientes, el caballero trae unas sábanas y hay una sospecha razonable que el caballero pueda trasladar marihuana. Pues ya lo revisaste. ¿Cómo estamos revisando? El abuso de autoridad está desde ahí en que lo empiezan a revisar sin ningún fundamento legal. Ustedes no pueden hacer eso y el 335 del Código Penal lo establece. No soy Arturo Morales, no soy Arturo Morales, soy Alfredo Ayala. No, no, aquí voy a estar. Bueno, pues aquí está el abuso una vez más de la autoridad de la policía estatal que abusa de los transportistas a nivel nacional en el Estado de México. Esa es la situación. Estás abusando porque no te puedes subir, no te puedes subir aquí. No puedes estar aquí de este lado. Aquí no puedes estar. Eso lo acabas de poner tú, eso lo acabas de poner tú, lo acabas de poner tú. Sí, te estoy viendo y te estoy grabando. Aquí ahorita hacemos un desmadre, aquí hacemos un desmadre por tranzas ustedes. Salí de la surja del caballero. No, 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 ni madres. Aquí lo pusiste tú, aquí lo pusiste tú. Pinche bola de rateros es lo que son. Aquí está la 24-130, una vez más queriéndose chingar a los transportistas. Bueno, pues aquí está, aquí está la unidad. Sí, 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 está limpio y el señor lo puso. Así trabajan estos señores, así trabajan. Soy testigo, soy testigo de que el policía puso esos objetos abajo del asiento. Ya está, ya está, aquí está grabado. Bueno, pues los invitamos a que se trasladen en la avenida central. Las únicas huellas digitales cobran de ese objeto, son los del policía. Así es. Son de otra persona. No, no hay nada. De hecho, las únicas huellas digitales, y se va a ofrecer una pericial, el efecto de cristal, que la única huella que obra de ese objeto es la de policía. Orale, pues. El manejo de evidencia, desde ahí lo vamos a ver. Voy a solicitar a ver si quiere que instale a tu abogado. Aquí estamos, una vez más, la policía estatal, la policía estatal del Estado de México, deteniendo y metiendo mano a los vehículos, plantando alguna droga, algo que no, algo ilícito, a fin de remitirlo ante un ministerio público, para llevarse el corralón, donde van a tener que pagar la cantidad de 50 mil pesos. Pues aquí estamos, compas. Los invitamos al lado de la farmacia Guadalajara, sobre la avenida central, donde está el Chevrolet. Aquí estamos. No vamos a permitir más abusos de la policía estatal del Estado de México. Compartan el video, compartan el video, compas. Aquí estamos pendientes. Y aquí nos vamos a ir, vamos a ir directamente al Ministerio Público, a fin de fincarles responsabilidad a estos señores corruptos y abusivos, que son de la policía estatal. Aquí estamos. ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es su nombre? Bueno, pues aquí estamos compas, aquí estamos en la avenida central. La idea de la autoridad era ponerle, sembrarle esa caja con algún estupefaciente a fin de remitirlo al Ministerio Público y el camión, bueno, pues llevárselo a un corralón. Eso es lo que hacen estos señores malvivientes, porque esa es la palabra, malviven de la gente en vez de estar ahí en un puesto donde puedan ayudarla y demás. Andan extorsionando. Esa es la palabra. Los policías andan extorsionando a los ciudadanos a efecto de lucrar. Y no van a dedicarse a ayudar a que se acabe la delincuencia, que los ciudadanos tengan pasta. No, andan haciendo lo contrario hasta el servicio de los... o sea, están peor que los propios macotraficantes. Así es, bueno, pues ya, ya se va. Están extorsionando, eso es lo correcto. En este caso, la Fiscalía debe de seguir proceso por oficio por el delito de extorsión en contra de estos servidores públicos. Así es. Bueno, pues ya estamos, compa, ahí se quedaron, miren, ahí están al acecho, al acecho de alguna otra persona, algún transportista. O sea, a mí me daría vergüenza de verdad que me dijeran, ese es el trabajo que realiza tu padre, eso es lo que hace. Me daría vergüenza de verdad tener una persona que estuviera dentro de mi familia haciendo esas actividades. Y bueno, pues como bien lo saben, la actividad que realiza la Resistencia Civil Pacífica, pues es combatir toda esta situación en contra de estos corruptos, ladrones, abusivos, que están aquí queriendo... Ha de estar viéndonos, si está viéndonos, bueno, pues qué perfecto, qué perfecto. Nos ha de estar viendo porque bien que conoce de la situación de los que mandamos a chingar a su madre, de la policía estatal de recuperación de vehículos que estaba comentando que era un vehículo robado y que quién sabe qué, pero se la pelaron, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí están, miren, estos delincuentes, estos delincuentes ahí están mal estacionados. El abuso de autoridad se ve desde que se suben al camión, desde que hicieron plantar una evidencia para incriminar a esta persona. Bueno, pues ahí estamos, compadre, seguimos nuestro camino, vamos al penal de Nes a bordo. Vamos a darle seguimiento a unas situaciones por unos libros que necesitamos también. Exactamente, si todos nos juntáramos, si todos hiciéramos algo, la verdad sería totalmente diferente. Entonces, bueno, se agradece el apoyo de todos ustedes, el que compartan este video, a fin de ilustrar a la gente de que tenemos los derechos constitucionales, de que tenemos la obligación de cumplir también, pero también tenemos derechos, los cuales se establece que no podemos ser molestados. El artículo 16 es muy claro, el código de dos, el 251 del código de procedimientos penales habla de que cuando una persona está siendo investigada, no requerirá la autoridad, ninguna autorización de algún juez para hacer alguna revisión o a su persona también. Entonces, bueno, pues cada quien ellos interpretan la ley a su manera para sorprender a toda la gente, a la persona que pues no está informada en este tema, que no se toma el tiempo de hacer este, pues un análisis en el... Si requiere la orden, para poderse subir, si requiere la orden. Claro, claro que si requiere la orden, pero él atribuye que cuenta con el 251 del código de procedimientos penales, donde le dice que no necesita la... Hay actuaciones, pero del momento en que invades la privacidad de las personas, o tocas a una persona de ese momento y ya requiere la autorización judicial. Así es. De otra forma no. No, y sabemos que el 254 de procedimientos penales, pues se aplica nada más cuando estás bajo un proceso penal, ¿no? 251. 251. Bueno, pues aquí estamos, compas, y bueno, pues vamos a desayunar. Vamos a desayunar primero antes de irnos, por si quieren regresar los polis, y aquí los invitamos. Si se les fue un chesco, aquí los invitamos. Y bueno, invitamos también a la gente de verdad que necesite de algún apoyo y nos podamos encontrar sobre la vía, sobre dónde están. Con todo gusto lo vamos a hacer. No soy el único. Afortunadamente existe resistencia ya en muchos municipios. Ecatepec, Nezahualcóyotl, Atizapán, Naucalpan, Cuautitlán, Tultitlán, Cuacalco, Cuautitlán-Izcali, Cuautitlán-México. Entonces ahí los podemos apoyar a muchos de ustedes, compas. Bueno, pues compartan el video, compartan el video y que sigan opinando y que sigan hablando también los familiares de los policías, donde se molestan y dicen que está bien su trabajo, está bien su trabajo. Lo que está mal es que roben al ciudadano, que estén abusando de los transportistas a fin de chingárselos. Eso es lo que está mal. Saludos a todos ustedes, compas. Muchas, muchas gracias. Les agradecemos. No se conforman con sus 5 mil pesos semanales. Exactamente. Los 5 mil es lo de menos. Aquí lo importante es poner a disposición los vehículos para lo que les dan los corralones, una gratificación o un apoyo económico les dan para que sigan metiendo autos. Bueno, pues ahí andamos, compas. Saludos a todos ustedes. Agradezco mucho. 1,100 personas nos están viendo. De verdad, agradezco mucho. Compartan el video y pues no se dejen. Estamos pendientes. Resistencia Civil Pacífica al Estado de México.